La verdad que me costó mucho mis enojar, pero creo que sí valió la pena, sí valió la pena porque miren qué pedazo de cola chicos, wow, estaba difícil pero está re hermoso, es un dragón hui hui chicos, qué padre Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Rico y vamos a desbloquear todos los skins que acaban de salir de la actualización número 5 de Poppy Playtime Morphs, ok, así que pues Vamos a empezar rápidamente mirando lo que acaba de salir, miren lo que tenemos por acá, han salido ya muchos, por ejemplo tenemos al soldado del calamar que está por acá, acá está, miren chicos, ¿lo ven? Tenemos al hui gui del soldado del calamar, también tenemos a muchos más que está por acá una hidra también, miren que tiene tres cabezas, también acaba de salir el hui gui cat que tanto lo buscan Y todos estos de aquel Freddy, Granny, el zombie, el marcador y muchos más, así que vamos a empezar rápidamente, ok, desbloqueándolo y lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de acá atrás Lo ven, miren, vamos a ir por acá atrás hacia la juguetería central para poder desbloquear a todos, ok, acá estamos llegando acá y ahora nos vamos hacia la mano derecha hacia las piscinas, ok, donde estaba el ajolote Vamos a empezar por esta zona, ok, avanzamos por acá rapidito y por acá nos metemos a la piscina y vamos a mirar acá algo, ¿lo ven? Miren que encontramos acá como unas orejas de gato Y acá nos metemos rápido, ya está, y ahora vamos a ir para atrás, acá está, ¿lo ven? Vamos para atrás, vamos corriendo hasta el fondo y luego vamos a voltear a la izquierda, luego a la derecha Y por acá hay una pared secreta, miren, ¿lo ven? Es invisible y acá vamos a encontrar al cat huigugi, tanto que lo hemos buscado, chicos, por fin lo encontramos, muy bien Y vamos a coger la medalla, pero no se puede, chicos, F, lo estaba probando hace un momento y al parecer tiene un bug, pero ya cuando lo arreglen seguramente lo van a arreglar Ya saben la ubicación, ahora vamos por el siguiente Nos toca el Pikachu huigugi, así que vamos a darle en teleport y nos vamos hacia la fábrica, ok, acá está la fábrica Y por acá vamos a saltar acá abajo, corriendo, rete rápido Y en la oreja de este ratón, creo que es un ratón, ¿no? Hay un rayo, ¿lo ven? Es la cola de Pikachu, chicos, acá está Y con cuidado con la Kissimmee que me agarra y ya tengo el emblema, ¿lo vieron? Ya tengo mi traje Y ahora vamos a desbloquear a los soldados del juego del calamar, huiguis huiguis, así que pues voy a darle en teleport Y me voy acá al comienzo de la fábrica antes que la Kissimmee me coma, chicos Y por acá salto al borde de la baranda y por acá más o menos le doy un clic Y vamos a entrar con pasaje secreto, me caí, pero por acá abajo también se puede, miren, por acá entramos Y ya está, ¿lo vieron? Ya tenemos que entrar acá a este de acá primero porque acá nos morimos, ok Y acá hay falsos también, y por acá también hay para saltar Y por acá también saltamos, saltamos por acá con nuestro amigo que nos está ayudando Y por acá creo que ya podemos tener una salida, ok, miren, había ese riesgo por nosotros, muy bien Acá está el camino, ¿lo vieron? Y vámonos por acá y saltamos ya por acá de frente y nos ayudó Y acá tenemos el redondito, miren nada más, acá está la mensignia A ver, no, 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 ya está, cogió, ¿lo vieron? Y ahora vamos a saltar el lobby de acá que es un poco difícil para agarrar el soldado de calamar cuadrado Así que salto despacito y saltamos despacito, soltamos, saltamos y ya falta poco Tenemos acá el cuadrado y lo hemos logrado, amiguitos, ya está perfecto, brothers Ahora sí vamos por acá de frente con cuidado, que estoy un poco gordito, no puede ser Acá sí creo que voy a perder por gordito, no puede ser ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con mucho cuidado por acá, por acá, por acá, despacito Y por acá saltamos, creo, ya está, saltamos y por acá también creo que saltamos Y ya está, tengo miedo de caerme y ya tenemos los treces, ¿quiénes lo ven? Ya tengo tres, wow, y justo morí, qué suerte, ahora vamos por el siguiente Nos toca el pandita, así que pues vamos a ir al comienzo Y acá, a la entrada de la fábrica, nos metemos hacia la mano derecha Donde está el trencito fantasma, por acá está el tren Y tenemos que subir por acá arriba con mucho cuidado, le tengo que tener puntería Ay, no tengo puntería, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no? Acá está, ay, no, me caí por apurado, me caí por apurado, acá está No, qué mala suerte, qué mala suerte, brother Acá está, acá está, ¿lo ven? Ya justo le di, justo salté, acá lo ven, lo ven Tenemos que saltar acá arriba y lo vamos a desbloquear Muy bien Ahora vamos a desbloquear otro huigugi que está acá al comienzo También le damos acá al comienzo Y vamos a ir a la parte de acá, miren, avanzamos rápido Y vamos a desbloquear el huigugi nice Que no desbloqueé en mi primer video, ¿se acuerdan? Pues no lo desbloqueé y estaba por acá A mano izquierda y también nos falta uno negrito Así que pues acá está, miren, acá estaba, chicos, no me di cuenta ese día Y acá lo encontramos, ¿lo vieron? Es un brazo de huigugi y ya está Es el emblema, ¿ves? Lo tengo, el emblema de nice huigugi Ahora nos metemos acá al fondo, a la derecha Y acá hay un mini parkour que tenemos que pasarlo con mucho cuidado, ¿ok? Así que corremos rápido Y vamos a encontrar al huigugi de fin de marcas, ¿ok? Chicos, al huigugi del marcador Y por acá subimos con mucho cuidado de no quedarnos y ya está Y ahora tenemos que pasar este pequeño parkour A ver, saltamos por acá Yo soy un experto, creo A ver, veamos, creo que es un poco delgado Pero espero que lo logre Ya está, lo logré Me pongo, tengo miedo Ay, no, no tenía que pisar eso Y ahora ya estamos de nuevo por acá Con pitas y pues me caí Porque pues no tenía que tocar el rojo Así que salto por acá con mucho cuidado Y despacito para que no choque nada de acá Porque mucho me matan estas cosas Acá salto Y ya está, ya está despacito Y por acá está Y por ahí encontramos al hui hui pesadilla Que también me faltó encontrar en el video pasado Y tenemos que completarlo todo esto Y lo logran, ¿ok? Ahora nos vamos por acá En este pasaje secreto Vamos a encontrar el hui hui de fin de marcas Lo vean, acá lo tenemos Y ya está Tenemos el emblema Sí Y ya solo faltaría el de allá El de Nightmare, chicos A ver, por acá voy a intentar hacerlo Y lo logré Y lo logré, lo logré, lo logré Y por acá subimos despacito Y saltamos hacia acá Y tenemos el hui hui pesadilla Acá lo encontramos Le doy su tocadita Y no, no pasa nada Acá está Ya salió el emblema Muy bien, vamos por el siguiente Ahora vámonos por la abuela granny, chicos Así que vamos a darle en teleport Y le damos acá en la habitación de las cajas Y vamos a estar por esta zona de acá Y tenemos que correr por acá atrás Por esta pared roja Le damos acá a la izquierda Y por acá arriba está El bastón de la abuela granny Y su brazo No sé qué será, chicos A ver, no lo miro bien Y aquí está Lo ven, es una llave Creo que es una llave Y tenemos que saltar para cogerlo Ok, aquí está Y no, ya salió Ya salió, lo ven Al segundo intento salió Y pues recuerden que tienen que intentarlo Porque a veces no sale, ¿verdad? Así que vamos por el siguiente Ahora tenemos que ir por el Godzilla Huey Googie Así que pues vamos a dar acá La entrada donde dice Huey Googie Y le damos en teleport Y tenemos que ir por acá atrás Por acá atrás nos metemos Al hueco de Mario Bros Muy bien Ahora vamos a pasar Este pequeño parkour Para desbloquear al Godzilla Es por donde Mario Bros Ok, así que seguimos saltando Por acá Hasta desbloquearlo Y ya está Ahora acá hay un pasaje secreto Y entramos despacito Aquí está Ahora le vamos a dar despacito Para poder pasar el pequeño parkour Y tenemos que hacerlo despacio Porque si no No tenemos que pisar ninguna línea roja Que está un poco largo Está un poco largo, ¿lo ven? Y no pasa nada Tranquilos, despacito Ya está Despacito y ya está Muy bien, ¿lo ven? Falta poco, falta poco Falta poco y ya está Ahora sí Estoy nervioso, estoy nervioso ¿Qué hago? Salto por acá y ya está Ahora salto por acá y ya está Muy bien Y ahora saltamos por acá Con mucho cuidado Que no pasa nada ¿Lo ven? Saltamos, saltamos Y ya está Falta poco, falta poco Y lo estamos logrando Y falta poquísimo Falta poquísimo Y lo tenemos Lo tenemos Tenemos al Godzilla por fin Sí, estaba muy difícil chicos Muy bien Y ahora vamos a probarlo Para ver cómo está Ok, acá está el pandita también Tenemos al panda Y está rete chulo Me voy a regresar por acá Ay no, ya me caí Pero está rete chulo el pandita Miren, qué hermoso que está Y también ¿Cuál hemos desbloqueado El día de hoy? Veamos Creo que estaba por acá Debe estar por acá abajo Acá está el soldado del calamar Miren Y tenemos el soldado del calamar Wow El cuadradito Que me gusta mucho El cuadrado Miren, lo ven Está rete chulo chicos Y vamos por acá A ver, veamos cuál más tengo acá Tenemos el de fin de markers Wow Miren nada más mi marcador Qué hermoso Juguigugi chicos Y el que acabamos de desbloquear Es el Godzilla Que está por acá Miren Acá está el Godzilla Veamos qué es el Godzilla A ver, quiero ver el Godzilla Que me ha costado mucho de verdad Acá está este Godzilla La verdad que me costó mucho Y me hizo enojar Pero creo que sí valió la pena Sí valió la pena Porque miren Qué pedazo de cola chicos Wow Estaba difícil Pero está rete hermoso Es un dragón Juguigugi chicos Qué padre Muy bien Ahora vámonos por Freddy Le vamos en teleport De acá Muy bien Acá vamos acá A la sala principal nuevamente Y nos vamos hacia la mano ¿A qué manera? La mano derecha ¿Por qué está abierta la puerta? Debe estar cerrada Acá esta puerta de acá Lo ven Entramos por acá Es por esta puerta de acá Miren Entramos Avanzamos Avanzamos Y por acá hay una puerta secreta Lo vieron Y acá está Acá entramos Y miren Que encontramos acá Una corbatita Wow Acá está la corbata Saltamos por la corbata Y acá están nuestros amigos Que dicen que le ayudemos Al Godzilla Juguigugi Está un poco difícil chicos El Godzilla Como les dije Y voy a probarme Voy a probar Cómo me de esto de acá A ver Acá está el Juguigugi Freddy Y tenemos al Freddy Wow Es el Freddy Miren Qué padre Freddy antiguo Está rete chistoso chicos Vamos por el siguiente Ahora nos vamos a comer cerebros Así que pues vamos a darle en teleport Y nos vamos hacia la cajita de acá Muy bien Y en la parte de acá Atrás por las escaleras De acá Miren Por acá Por acá Por acá Lo ven Tenemos que ir por acá Vamos a encontrar la pantalla esta Y por acá está por fin mi cerebro 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 Entra Entra No puede entrar Creo que soy muy grande chicos No puede ser F en el chat F Acá está Y entre Y entre Lo ven Miren Ahí está el cerebro Miren Lo ven Acá está Apenas lo puedo ver Porque estoy bien grandote Pero está el cerebro allí Así que voy a probarme también Este traje de acá Y encontramos al come cerebro Cerebro Quiero cerebro Muy bien chicos Está rete padre Este hugi hugi de zombie Vamos por el siguiente Y ahora nos faltaría El hugi hugi De Tres cabezas Que es la hidra Y pues está por acá Miren Está por esta zona de acá Acá Ya lo tengo todo Ya lo tengo todo Absolutamente todo Solo me falta el de tres cabezas Y para él Tenemos que Invitar a tres amigos Ok Acá está Lo deben invitar Y tienen que invitar a tres Uno Dos Tres Y se tienen que unir Se tienen que unir Para que puedan desbloquear Así que yo voy a mandar a muchos Porque mis amigos No se unen Ok Acá está muy bien Y ya está Perfecto Y una vez que se unan los tres Vamos a tener Al hugi hugi hidra Que está rete épico En realidad quisiera tenerlo Y pues eso fue todo Cracks Nos vemos a la próxima Bye 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 bye